Aquí es mi Willy y mi Willy, comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En este caso, vamos a hacer un reaccionando a hackers, ¿vale? A cómo ven los hackers Es un vídeo que me está dando mucho asco porque me da mucha, mucha grimilla a los hackers Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ellos ven y, bueno, cómo juegan ellos a este... Bueno, jugar... ¿Cómo hacen el tonto ellos en el juego? Porque esto no es jugar ni es nada Pero bueno, no vamos tampoco a ponernos aquí Mega Flamers, me lo habéis pedido bastante Que reaccionase a otro, bueno, a otro vídeo de hacks que hace tiempo que no hacía Así que nada, vamos a reaccionar a ellos, he visto muy poquito, simplemente un poquito al principio Para ver que el vídeo está bien y demás Y nada, una vez hecho esto, pues nada, vamos a reaccionar, ¿vale? Tendréis el link de todos los vídeos en la descripción, ¿ok? Por si queréis verlos vosotros y porque, bueno, no son vídeos míos y lo mínimo es poner por ahí alguna mención, ¿no? Decir algo, ¿no? Así que nada, vamos al vídeo, vamos a ver porque este tío... Este es el mídico Wallhack, ¿vale? Para quien no lo sepa, Wallhack, Wall, Pared, Hack, Hack, ¿vale? Y el Wallhack lo que hace es eso, ¿no? Te dice dónde está el enemigo, la vida que tiene, ¿vale? La barra verde, bueno, juraría que es la vida, debería ser la vida Para que droneas y sabes dónde estás Y luego además te dice los metros a los que está, que no sé para qué demonios quieres saber eso, pero bueno Y ojo porque, bueno, estamos viendo que para empezar este jugador se mueve un poco, un poco cono Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? La gente que usa hacks suele ser gente que es muy mala Por eso usan hacks, ¿vale? Entonces tampoco esperéis unas habilidades aquí del averno Pero fijaros, este lo que sí que está haciendo es disimularlo Porque a ese fácilmente le podría haber enchufado a través de la ventana Y justificarlo con que lo ha visto con un dron Pero no, decide esperar a que el otro pique y matarlo, ¿vale? Fijaros que los disimulan bastante bien O sea, el tío es bastante malo, pero lo disimula bastante bien, ¿vale? Y ojo, también lleva, yo creo también lleva un poco de aimbot, ¿no? Fijaros cómo se ve la mirilla, vamos a ver No, no sé si lleva aimbot, no lo sé, es un poco extraño como apunta Pero, no, sí, sí, lleva aimbot Lleva aimbot Ahí se ha visto el latigazo que ha metido La verdad es que es complicado Porque, a ver, yo personalmente si usase hacks Usaría únicamente, o sea, yo de verdad Si fuese hack, fuese medianamente listo No como esta persona que, fíjate lo que está, madre mía O sea, si fuese medianamente inteligente Usaría únicamente wallhack, ¿vale? Y... Y lo disimularía siempre Llevar aimbot es un canteo, o sea, te pillan súper fácil Y si os fijáis, la temporada es vieja Porque se ven los escudos desplegables antiguos y demás Mira, mira, le han pillado esta hack Es que es descarado, es descarado El hack que lleva, como nos está trackeando a través de la pared Y lo dicho, hay que saber disimularlo muy bien Obviamente lo puedes disimular a ojos de los jugadores Pero el battle ahí te pilla Es obvio, ¿no? En cuanto han visto que has modificado algo de los archivos del juego Te cogen y te echan a la mierda O sea, que es absurdo, ¿vale? Fíjate, madre mía, muy hermoso ¿Tú creo que es esto? Con la ELA Es que no me jodas Esto es jugar al rainbow No sé, yo no le veo la gracia En plan, o sea Yo no sé, puede estar entretenido a hacerlo alguna vez Pero el rollo, mira, jaja, ¿sabes? En plan, veo otra vez las paredes Yo entiendo la curiosidad No es normal, joder Es algo yo creo que natural en el humano Pero, joder, estar usándolo en partidas No sé si serán ranked Tiene pinta de que son ranked No sé, bueno, menos mal que Ubisoft Por lo menos cuando te encuentras con algún hacker O lo que sea Pues te quita o te devuelve los puntos Según si hayas estado en tu equipo o en el otro Así que eso por lo menos Bueno, pierdes el tiempo Pero, oye Al menos no pierdes dos puntos por jugar contra hackers Eso hay que agradecerlo Porque, madre mía, muy hermoso Vale, mira ¿Qué es eso la voz? Es que no me jodas, tío O sea, qué horror, ¿eh? Qué horror, tío Es que fíjate cómo entra y lo mata Es que es de broma completamente Encima lleva punto rojo para vacilar, yo creo A ver que Bueno, es que además este tío Que no lo disimula Yo no sé por qué no está disparando al suelo Y atravesando los suelos Y no disimulas nada Mira, mira No, vale Esto es una kill ¡Ah, mira! Mira lo guarro que es ¿Os habéis fijado lo que le pasa? Como tiene aimbot Le apunta En cuanto lo traquea Le apunta a la cabeza Y claro, como está el hierro no le da Es que, madre mía Es que, madre mía Bueno, en fin Este es el primer vídeo de hacks Que hay Que ya veis que es tremendo El descaro Que traen Y ahora les traen más Que hay diferentes Me han pasado diferentes vídeos Así que Así que les digo Fíjate con la cz Es que no me jodas, tío Vaya gente Qué asco Bueno, vamos con otro vídeo más Vale, vamos con este Que es de un streamer aquí De Team Solomit Que Fíjate que está quieto Algo sospechan O algo deben de saber Está en Platino 1 Que se ve ¿Qué es eso? ¿Qué cojones, tío? Chinera Va volando, tío Va Volando a más literal Por el mapa Fíjate como un fantasma Tú aparece y lo mata Qué descarado Qué descarado Bueno, recordad que los hacks son Bueno, ahora creo que hacen Cambio de bando Se hacen cambio de bando Creo Por la puntuación que iban Así que imagino que los matará ahora Pues sí, los matará Según renazcan Saldrá y los matará Pues bueno Recordad que los hacks Son solamente en PC Vale, creo que hay gente en consola Y tal Me están haciendo esto Y es posible Que yo sepa ¿Qué es esto? ¿Qué cojones, tío? What the fuck? Pero qué Bueno, esto ya O sea, el otro El otro era descarado Pero esto ¿Qué cojones, tío? Míralo Ah, bueno Pero a este lo pueden matar Mira la valquiria ¿Por qué no dispara? Ah, no Le están disparando Da igual Nada, es inmortal también ¿Qué es esto? Te cuento de la arranque Cinco minutos Ridículo Míralo Ahí Teletransportándose Pero qué cojones Saca la pipa y A ver Ya está en la cabeza De cadera Ridículo Pero qué es esto, tío Es que es absurdo What the fuck Pero bueno Lo que os decía De los hacks Mientras vemos a este señor volando Es eso Que Que solo te los vas a encontrar en PC Y que además Son hacks que Que bueno Que solo te sueles encontrar De platino 3 para arriba Porque como esta gente Gana siempre Todas las partidas Pues va subiendo rangos Y al final es muy raro Encontrarse hackers En oro En plata Y tal Es extraño Es muy, muy raro Encontrarse Yo me los he encontrado alguna vez Pero es muy raro Muy raro Muy contadas veces Bueno, vamos a ver otro clip Vale, me han pasado este Que también tiene pinta de ser De los que se van teletransportando Fíjate con la Frost Además de Elite Yo no sé si se habrás pagado Pero macho Te van a banear la cuenta Así que GG Mira, mira, mira Esto con la mira What the fuck Tío Mira, mira, mira Y como se manejará Yo la verdad es que curiosidad Tengo algún día Por probar esto No en una partida pública Ni mucho menos Porque no jodas Pero Pero es eso En plan Por curiosidad Por como se Como se siente Como se maneja Pero que es esto Es como lo de los mods Al final que hicimos Que bueno Eso no hacía daño a nadie Esto obviamente sí Esto es arruinar De experiencia Exagerado De la PJ ¿Viene con la Super Surty? ¿Pero qué es esto, tío? Madre mía Bueno, pues eso Y luego Lo que hace mucha gente Para jugar contra hackers Es jugar con Frost Porque suelen pisar los cepos O con Kapkan O lo que se hace también mucho Es jugar con Montagne Y con Blitz Porque como se teletransporta Delante de ti Y tú tienes un escudo A lo mejor tienes El chance Tienes la oportunidad De quitarte el escudo Y pegarle un golpe Con el escudo Y matarlo Pero tío ¿Y cómo se ve el arma, tío? Mira, mira, mira ¿Qué es esto, tío? Y tiene un FOB ahí Al 89.000% ¿Qué es esto, tío? Mira, mira Pa, 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 pa Ya está Ya está ¿Veis? Y abajo le salen unos parámetros ahí Que voy a tener que saber Qué demonios es Madre mía, es una lástima Mira, ¿veis? Es que ha pisado el cepo Que eso es lo que hace la peña O sea, es que encima de hackers Es un pringado Y consiguen matar con hacks O sea, los hackers son gente Que suele ser muy mala Pero existe encima Mira, ¿ves lo de Blitz? Que os digo Se queda ahí con Blitz Pero, bueno Hace eso y ya está Tienes que ser un poco más agresivo ahí Pero, bueno Encima, si con hacks te matan Es que eres muy malo En plan, muy, muy malo Si mueres con hacks O sea Increíble Fíjate cómo mueve el arma, tú Qué locura, ¿eh? Cómo la mueve así Es que es una locura Mira, a ver esto Es que parece que Con el escudo de mon... No, es que no les da tiempo Ni a desplegarlo Yo creo que Si me apuras Yo creo que estaban hasta droneando Todavía En la fase de preparación A ver Mira, mira No la ha matado Madre mía, qué malo eres Increíble Bueno Vamos, que tengo más Tengo más Que me han pasado mucho Bueno, este parece la típica recopilación Estoy viendo un Sledge flotando Con un martillo ¿Qué cojones? Matando a la streamer ¿Qué es esto? Bueno, es viejo Son vídeos a viejos También hay que decirlo Mira eso El Sledge invisible Y de hecho Este creo que era el hack Que... Mira, este es mi tocayo Este es el hack Creo Está en diamante Que creo que lo estoy tapando con la cámara Sí, este es el hack Que hizo Durante la fase de preparación Pues ibas matando Pero fíjate Nada, es que no puedes hacer nada Huir Y no sé si le verá a través de las paredes Es bastante probable Que le vea a través de las paredes Bastante, bastante probable A ver Pero es que va a dar igual Porque te va a encontrar ¿Sabes? Y te va a matar Entonces Es tontería Y este que pone Nomads Uy No sé si este llega a reaccionar Hace tiempo Pero fíjate ¿Qué es eso, tío? Son Goku por ahí Es que no me jodas A ver Yo lo veo y me hace gracia Pero cuando estás en partida No te tiene que hacer Ni puta gracia ¿Sabes? Encontrarte con eso Es descaradísimo Descaradísimo Fíjate Ala ¿Y este va sin autoaim? ¿O? Sí, sí Parece que va sin autoaim Simplemente con Wallhack Tiene pinta de que va Absurdísimo Pero absurdísimo Niveles estratosféricos Yo solo espero Que cuando estemos en directo Nunca nos encontremos A nadie así Estos hacks Tan bastos Ya no se ven tanto Es muy raro Y ya os digo No sé si lo he dicho ya Porque ya Se me ha apagado el cerebro Pero fíjate Se están escondiendo Porque vendrá un hacker Con la Frost Hay que tenerse la Frost ¿Dónde? Nada, da igual Los matan a todos Incluso con la Clash por ahí Que estos hacks Bueno, cuando estoy grabando esto Justo estos días Se está viendo una oleada Brutal de baneos Así que yo creo que van a hacer Una limpieza increíble De baneos de tóxicos Y de hackers Y creo que en consola Que ya sabéis que en consola Suelen tenerlo bastante Más abandonado Creo que en consola También estaban haciendo Un muy buen barrido Madre mía Madre mía Madre mía que mal Madre mía que mal Veréis con el Sbets Que ni le das Creo que están haciendo Un muy buen barrido De gente tóxica También Están baneando mucho tóxico Así que Al loro No me seáis tóxicos En mi comunidad No quiero gente tóxica Bueno Esto es básicamente El raciando Que me habíais pedido Fíjate, fíjate Que tiene que disparar a tope Porque le viene desde arriba Le viene desde arriba Es que claro Que frustración ¿Sabes? De que hay un dock Desde el cielo A ver Con P90 A ver, a ver, a ver Y ya está Y ya está Todos muertos Es que ni lo has visto venir En plan A ver Lo que os digo Por lo menos sabes Que esta ranked No cuenta Entonces pues bueno Simplemente te mata el hacker Pues te puedes reír Que sabes que los puntos Te los van a devolver En algún momento Y ya está Pero joder Sabéis que En el momento Igual no te hace mucha gracia Pero bueno Hay que Hay que también entender Que es un juego Y hay que tomarse a veces Las cosas un poquito con humor Entonces Como tiene solución Lo de los hackers Pues yo me lo tomaría con humor Si me pasa En plan Te pasa y dices Joder tal Que puto guarro Pero bueno Luego dices Vale da igual lo que haga Porque me van a devolver los puntos De hecho nos ha pasado alguna vez En alguna ranked Que hemos jugado Que hemos jugado contra hackers Porque yo he jugado contra hackers Estos disimulados Que no No les pillas Y Y nos ha pasado eso De que acabamos la partida Y le ponemos GG Nos van a devolver los puntos ¿Sabes? Entonces bueno Pues nos ha dado igual la partida Como si queremos jugar a pistola ¿Sabes? Así que nada Estos son Mira con las barricadas viejas ¿Qué es esto tío? ¿Qué cojones? ¿Qué descarado? A ver esta Porque ha sido como Battle Eyes O ya Claro Apuntando la cabeza A través de la pared Me descojono Qué descarado Bueno Vamos a dejar aquí Yo creo el reaccionando Tenéis los vídeos en la descripción Si queréis verlos vosotros ¿Ok? Porque este creo que dura Dura 16 minutos Es súper largo Tampoco es plan de verlo entero Pero bueno Más o menos Esto es una recuperación Si veo que os ha molado Pues traeré algún hack específico O algún tipo de reaccionando A lo que vosotros queráis Y nada Nos vemos Muchachos En el último vídeo Chao Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!